Cuando te vi, te ignoraba y te perdía entre la gente Hoy tengo de ti, una foto con memoria que no se borre mi mente Cuando te vi, lo seguía, te ignoraba y me perdía entre la gente ¿Qué quieres seguir? Yo no creo en los amores porque no tengo la mente Si quieres, yo te seguiré, te conquistaré, no importa lo que tengas que hacer Hoy te renunciaré a lo que es de ayer, solo tienes que hacer Y a mi cindera, cuando la veo me la seco con cautela La llevo en la equilada desde la escuela Ey, 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 que duro está mi nena, me gusta empobriártela Y a mi cindera, cuando la veo me la seco con cautela La llevo en la equilada desde la escuela Ey, 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 que duro está mi nena, me gusta empobriártela No sé que no puedes resistir esa canata aunque sea un besito robarme Pero no puedes ser lengora de clase que voy a rinzar mi pa' y un lío puedo gustarme Puedes comprarme lo que quieras, decime como quieras Pero no pienses que de ti me voy a enamorar No te hagas ilusiones, no pienses que voy a caer Por más fácil que lo pongas, no me basta convencer Veo en los amores, ni en el mundo, hay colores que hacen daños al final Aunque hay muchas tentaciones, son tiranos por menores y no sé si fuera mal Ey, 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 yo te seguiré, te conquistaré, no importa lo que tenga que hacer Ey, ey, yo te renunciaré a lo que hace ayer, solo dime que hacer Y a mi cindera, cuando la veo me la seco con cautela La llevo en la equilada desde la escuela Ey, 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 que tu venta, mi nena, me gusta empujártela Que a mi cindera, cuando la veo me la seco con cautela La llevo en la equilada desde la escuela Ey, 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 que tu venta, mi nena, me gusta empujártela Y yo por ti guardaría clases todos los días Diría una y mil excusas pa' salir pa'l baño y verte En el pasillo o en la escalera Son los únicos dos lugares en el cual puedo tenerte Al mediodía en el banquillo enamorarte Y cuando el timbre suene al salón acompañarte Y a poco falta pa' que se alastre Pa' esperarte en el portón y un besito robarte Veo en los amores ni en el mundo de colores No hacen daños al final Y aunque hay muchas tentaciones, sufrí daños con menores Y no sé si fuera mal En el camisín, nena, cuando la veo me la seco con cautela La llevo en la equilada desde la escuela Ey, 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 que tu venta, mi nena, me gusta empujártela La sensación del género Jumbo, el que produce solo Oye, The Hit Machine Los 440 de la música urbana junto a Raida La sensación del género Oye, nosotros estamos en otra cosa, otro nivel Raida Las expectativas musicales que ustedes ni se asimilan a las de nosotros Raida La sensación del género El que produce solo Kendo, la mano derecha The Street Kings